muy buenas gente que tal como estáis y somos aquí en un nuevo vídeo para el canal y solamente hago la intro para explicar un poco la situación y sinceramente una partida que yo estaba grabando sin más y ha pasado todo esto una cosa súper random pero bueno es lo que hay no sé sinceramente lo que veis en la miniatura de lo que ha pasado el vídeo yo me queda absolutamente flipando como digo una partida lo más normal posible y han llegado esta gente y no sé qué han hecho pero bueno gente nada más que deciros solamente agradeceros todo el apoyo que me da esa día de hoy y estas últimas semanas y demás y decir de que si os gusta el vídeo agradecería que me dejes un fuerte me gusta una pedazo de suscripción para apoyar el canal y activar la campanita porque se vienen cosas muy pero que muy chulas y guapas y muy interesantes así que no digo nada más espero que crezca el vídeo y nos vemos el siguiente vídeo directo adiós muy buenas gente que tal como estáis estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y antes de empezar con el gameplay antes de empezar con la partida deciros de que si no he grabado las dos últimas rondas porque nos están pasando la polla por la cara como bien desde el flip y no te voy a mentir y hoy estamos en el mapa de frontera vamos a ver qué podemos hacer estamos con jackal en este caso y vamos a ver qué podemos hacer lo dicho mira tío es que no me sale nada en esta partida chavales de verdad a la puta lámpara le he dado colgado para están abajo ahora ahora que ahora que ahora yo sacrifico mi puto drone ya lo amigo y son de corne on the spot va tú sí que para qué confío en los guiris no sé que no romper 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 rápido romper rápido vamos 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 que me la llevo corre 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 está en esa esquina la flor guarda bala 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 es el rook bala no arriba tío arriba colgado a mí me pero por qué se tropía la ivana es que no entiendo chavales de verdad esta partida está siendo súper realista super ah hermano te lo juro ya lo voy a hacer un apister está arriba hermano súper realista yo también no tengo ni puta idea de hablar también te digo de hecho vamos a ver si ganamos esta ronda que es súper importante chavales y así ya remontamos un poquito lo que ya podría ser la partida no porque si nos vamos con eso si nos vamos con un 3-0 para defensa puede llegar a ser un poquito complicado pero está bien 2-1 la verdad que como digo nos han pintado poco la cara las dos últimas las dos rondas que nos han hecho un ataque por eso no las he subido y y lo dicho vamos a ver qué tal todavía se puede remontar quiero decir este mapa súper defensivo este mapa yo confío que se puede remontar todavía estamos en defensa vamos 1-2 el marcador que es un buen marcador y más como digo para ir en defensa así que vamos a coger a personajes así tramperos un poquito para molestar más que nada cuando vayan a entrar como puede ser una caña vamos a ver qué tal vale a ver lo que iba diciendo que habréis visto un corte y tal que lo he dicho que se puede remontar eso todavía quiero decir es un muy buen marcador 1-2 en el marcador por parte ahora que vamos a defender y tal así que de hecho está bastante bien se puede remontar bastante fácil se lo jugaba bien también te digo lo que os iba a decir chavales es una cosa que llevo pensando ya bastante tiempo últimamente estoy súper motivado con youtube con no hemos hecho en general y muchísimos de vosotros me estáis dando un apoyo impresionante todos por parte de vuestra me estáis dando un apoyo espectacular la verdad que me estoy pensando en subir cuatro vídeos diarios literalmente me yo que sé me encanta jugar la muchacha día de hoy me entretiene muchísimo aparte de grabar pues me entretiene aún más y yo que sé vosotros lo agradecéis muchísimo quiero decir me das un montón de apoyo y la verdad es que lo dicho me estoy pensando en subir incluso cuatro vídeos diarios pero bueno lógicamente eso ya se irá viendo ahora vamos a centrarnos en la partida para saber qué podemos hacer buena y basar de caña en lo dicho estamos en defensa no nos jode mucho no te va a meter tenemos al cermet aquí en pasillo vale vale vamos a jugar bien me va va abriendo aquí no sí tío puta música hermano ¡Muy bueno! Es puta música, colgada ¿Bueno? ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Vamos! ¡Nice! Buena, buena ronda, buena partida A ver, espérate que me pongan los cascos Porque se me acaba de... ¡Nice! ¡Venga va! ¡Bien, va! ¡Bien jugar, coño, bien jugar! Eso es Vamos a ver qué tal, nice Buena ronda, buena ronda, se puede remontar chavales Se puede remontar todavía, let's go Como digo, estamos en defensa, muy fácil de remontar Este mapa es muy defensivo ¿Vale? Así que como digo No es un mal marcador chavales Igual pasa en territorio remoto Si acabáis con un 1-2 en el marcador Por parte vuestra Es muy buen marcador porque en defensa En defensa lo vais a jugar mejor ¿Vale? Es un mapa super defensivo Un mapa que tiene más porcentaje De ganar en ese bando Que lógicamente en ataque, así que Vamos a pillarnos trampero, lo he dicho Vamos a cogernos, en este caso a un lechón Y vamos a darle caña, let's go Eh, nice, vea, va Vamos a ver que tal, vea, va Eh, lo he dicho Vamos a quedarnos lo más seguro por arriba También te digo, pero bueno Vamos a ver, vea, va No tengo para romper Maestro, maestro que dio Open the hatch, flash Vamos a ser maestro, voy a abrir las hatches y demás Nosotros vamos a reforzar aquí arriba, como siempre Y nada, vamos a empezar a poner trampas Por aquí arriba El puto aire que Dale ahí Velocidad Eso es Y vea, va Vamos a darle calor al ambiente el hecho Vamos a poner esto aquí Hacha abierta, nice Otra trampa Por aquí Y eso es Vale, rompemos eso Porque eso suena Que te cagas Sinceramente Y vas allá Vamos a abrir los boquetes estos Los típicos Ya sabéis, muchos de vosotros los abréis ya Un boquete aquí para ver la puerta Otro aquí para Ver la ventana Cuando entran Y otro aquí Para ver esta puerta Que por cierto Jack stone No Lo he traído mal Joder Ah, suerte hermano Lo he traído mal Fuck Super importante ese pincho La mente de iva Porque como entran los luchando Nos comen Literal Que entran a punto y Y nos puto comen Chavales Que pasa No han puto ni una cámara hermano Que hacen No se que están haciendo No se por donde están yendo Tío Están en el spawn Todos Están troleando Están todos en el spawn No se que hacen Chavales Sinceramente Vale, están por abajo Vale, van por abajo He's rushing Están por abajo No, aguanta Buena Nice Bien jugado Bien jugado Han puteado todo por abajo Tío, literal Que han puteado todo por abajo No entiendo No entiendo el por qué Pero bueno, está bien Está bien Nice Buena, buena rondita Buena rondita Lo he hecho Se puede remontar Sí que ya hemos remontado Chavales, listo Vamos a ver qué tal A ver, la última La vamos a hacer en baño Y archivo, supongo ¿No? Sí, aduanera Aduanera, sí Vamos a pillarnos un castle Vamos a jugarlo bien Vamos a asegurar la ronda Vas a ver Lo que hago Lo más seguro Es que me toque defender Solo arriba Cocha Que no se debería hacer Pero bueno, es lo que hay Pero bueno Vais a ver lo que hago Para defender arriba ¿Vale? Y para matar con facilidad A la gente Y sin yo exponerme tanto ¿Vale? Así que Lo he dicho Vamos allá Vamos a ver qué tal De momento Muy equilibrado El marcador Por parte de nuestro equipo Menos el amigo este Pero bueno Lo que hay Y vamos a ver qué tal ¡Ve a va! Vamos allá Let's go Me voy a ir directamente Para arriba Lo he dicho Tengo que rezar arriba Y demás Voy a abrir la hatch De una En cuanto te lo spawne Y le damos cañar Vale, está mi loquito Bien Y nos subimos para arriba De una Chavales De una Vamos a abrir aquí Un poquito ¿Veis? Ahora os explico el por qué Bien Abrimos aquí un poquito Abrimos esta hatch De aquí abajo Incluso Bueno, sí Vamos a abrirla Vamos a abrirla Porque es de la mitad Un poco cuesta nada ¿Sabes? Y sin más Vale Vamos a poner esto aquí Bien Esto aquí Vamos a poner la otra Esta de Castle Al fondo Vale, porque ten en cuenta Que solo voy a defender yo Es una putada Pero bueno Es muy complicado Defender solo Es muy complicado Aquí Es lo que es Va a abrir la hatch Esto para que se puedan bajar Claro, es que Oh What What ¿Qué están haciendo, tío? What Pues nada, chavales Pues me toca despedirme Me toca despedirme Porque Se han matado todos Se han matado todos Chavales What the fuck Pues nada, gente Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así Agradecería Que metéis Es un fuerte Me gusta Una pedazo de suscripción Y nos vemos En el siguiente Vídeo directo Sin palabras Con esta partida La verdad es que Es súper random Pero es lo que tiene Pues GG Let's go Adiós Gracias